¿Qué tal mi gente? Les saludo a una nueva... ¿Qué tal mi gente? Les saludo a una nueva... ¿Qué tal mi gente? Les saludo a Samuel Bienvenidos a una edición especial de Samway Cosas Y ese día es un día muy especial Porque, bueno, la semana pasada se me acaba de vencer mi DNI Sí, la primera vez que se me vence un DNI tengo ya 25 años Y de acuerdo a la fecha se vencía el día... Eh... 28 de enero del 2018 Y pues bueno, ya estamos hoy enero y toca renovar el DNI Así que me dije a mí mismo, vamos a renovar el DNI de una manera diferente De una manera bien chévere Porque si se dan cuenta, pocos saben esto Que mi primer DNI lo saqué a los 17 años cuando tenía un African Look Y bueno, ahora tengo el cabello más largo Miren cómo está Pero el día de hoy me han dicho que me van a ofrecer un laseado japonés Entonces yo dije, wow, no hay mejor manera de renovar mi DNI Que con una nueva imagen, con un nuevo style Y vamos a probar en ese día el laseado japonés Que me lo va a hacer una persona que está muy capacitada para esto Ustedes están preguntando cuál era la foto anterior de mi DNI Aquí les muestro, no sé si se logrará ver Voy a renovar la imagen para poder renovar mi DNI Así que andemos ¡BOOM! Estamos en San Vicente, esta bella ciudad de San Vicente Acabo de pasar por la oficina donde se hacen los trámites para renovar los DNI Y está completamente lleno y hay cola afuera Así que vamos a hacer los trámites rápido Vamos a tratar de ir rápido Ahorita vamos a ir al banco porque necesitamos efectivo para poder pagar el trámite Bien, ahora vamos a dirigirnos al estudio de un amigo Al estudio Brent Para hacernos unas fotos épicas para el DNI No sé si podré salir sonriendo en el DNI Pero bueno, vamos a hacerlo Bien, mi gente, ya nos tomamos las fotos Ahora estamos yendo a la oficina que está repleta En realidad las fotos nos salieron como que esperaba De hecho, ser serio no es algo que va conmigo Así que... Bueno, tenía que estar serio para la foto Así que salió recontra raro Pero vamos a hacer cola para que nos atiendan ¡Bien! Ya vine de hacer el trámite para lo del DNI Me dijeron que tenía que ir a recogerlo el día 26 creo de febrero Y de verdad que he estado toda la mañana perdido Ahí haciendo cola Habían dos colas Una cola para recoger los DNI Otra cola para hacer los trámites para el DNI Y justo mi cola era la que no avanzaba Así que tenía que estar en el sol Asándonos todas las personas afuera Habré esperado particularmente cerca de esto Me paré ahí como a las 11 y media de la mañana Y salí a las 2, 2 y 15 de la tarde De la oficina Así que ya tenemos prácticamente DNI nuevo Me tomé una nueva fotografía Estuvo bien, bien, bien buena Bueno, después me llegó a gustar Pero primero no Bien, ya tengo nueva foto de DNI Justo me la tomé Como les había dicho ¿No? Primero me pareció bien raro Porque yo así nomás no soy serio Siempre ando haciendo alguna mueca con la cara Y tuve que estar así, quieto Así como que, así Y bueno, me tomaron la fotografía Me acabo de dar cuenta De que efectivamente Si estoy un poquito subidito de peso En mi primera foto De la del African Look Obviamente tenía 17 años Pero era mucho más flaco En la parte de aquí Y ahora he salido cachetón en la foto No sé si es que me la han tomado Muy abajo o muy arriba Pero Si, si he salido cachetón en la foto Y usted quiere saber Justo acá la tengo Esta es la nueva foto de mi DNI Opa, miren que bello está Vamos a intentar hacerlo ya Como así Pero miren, he salido gordito Y lo bueno que hemos cumplido Que mira Estamos ahí con el cabello liso Mira, opa Estamos con el cabello liso Bien chévere Y nada Esa es la foto que voy a tener ya dentro Pero los próximos No sé cuánto durará La vigencia del DNI No sé cuántos años dura Durará No sé, no sé cuántos Pero Esta va a ser la nueva foto ¿No? Y para la siguiente foto Ya estoy pensando Y hacer un rapado completo Para renovar el DNI ¿No? Así que Me ha gustado Me ha gustado, sí Pero Samuel Cuéntanos ¿Qué tal te quedó? ¿Cómo te quedó El alisado de cabello? ¿Cómo se te ve? ¿Cómo podemos reaccionar a ello? Pues entonces Le voy a mostrar Cómo me quedó enlaceado Así que Mópez ¡Suscríbete! 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 Muy bien mi gente Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Ese video Así que nos vemos En el próximo video No te olvides Seguirme en mis redes sociales Que van a aparecer por ahí Y Dios los bendiga Y los guarde ¡Chao!